Continuamos en yen. Señores, Boca de Piano revela no acudirá a premios soberanos porque la producción será muy floja. Ese premio no se va a dejar de hacer porque Boca de Piano no vaya. Exacto. El actor y humorista Fausto Mata, conocido como Boca de Piano, dijo que no acudirá a los premios soberanos que se celebran el próximo 12 de marzo. Según él, la producción será muy floja y no quiere ir a pasar vergüenza. No sé de dónde ha sacado que él asegura que la producción es floja cuando de seguro ni siquiera la están ensayando. Pero vamos a ver lo que dice. No sé cómo es que Fausto Mata dice eso cuando, para que ustedes vean que hay algunos que terminan memoria, Fausto Mata criticó duramente a Tattoo y a René Brera cuando producieron El Soberano en sus ocasiones. O sea, ahora lo está diciendo que ellos lo puedan hacer mejor que la producción de ahora. Dime, Fausto Mata. Eh, bueno, no sé a qué se debe, a no sea a qué se debe el comentario de Fausto Mata, a él lo invitaron fue para ser parte de, 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 nada incluso. Pero lo invitaron para ser parte de la, de la presentación en eso. Entonces, ¿cuál es la vladera de Play Play que él tiene? Ah, pues no tiene que importar eso porque si no va a presentar un premio ni nada. Ya, que se cuide, cuide ese Fausto. Somos nosotros los que tenemos que criticar la televisión. Cuídese. De la casa. Nosotros somos los que podemos criticar. ¿Quiénes son los que van a presentar el premio? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Yo creo que una falta de respeto, de parte de Fausto. Decir que va a estar floja con esas dos figuras. Claro. Es una falta de respeto, realmente. Si que hace otra gente como el señor del otro año que, que pasó mucha vergüenza. Ay, no nos acuerdemos de ese viejo. Pero yo creo que Fausto, una falta de respeto contra Fausto Mata, un veterano. Y Jhonny. Una tipa con su talento. Oye, cuando se anunció eso de que llevan a presentar a los soberanos, todo el mundo se puso feliz. Dice todo el mundo, como concha, que calidad va a venir tu premio de ahora.